Estamos en nuestro mes aniversario, ya que mencionaste el tiempo que hace que estamos, increíblemente ya cumplimos tres años. Bueno, queríamos consultarte porque sabemos que se avecinan tiempos de cambio y esto tiene que ver con un nuevo local comercial en el que estarán funcionando. Sí, así es. Dios mediante para, creemos, más o menos unos 10 días. Frida se traslada a Belgrano 1047, otro lugar muy lindo dentro de la ciudad, que cada vez está eligiendo más el comercio. Así que bueno, estamos apostando a este nuevo proyecto y bueno, estamos muy contentas y bueno, con toda la energía para esa nueva, del nuevo desafío que tiene Frida. Realmente muchísimo trabajo también por delante, lo que implica trasladarse de un lugar a otro y es por eso que va a haber algunos días que las puertas no estarán abiertas al público motivo de esta mudanza. Sí, así es. La verdad es que le buscamos un poco la vuelta para que eso no ocurra, pero bueno, para hacer las cosas de manera prolija, más aún en tiempos de pandemia y respetando todos los protocolos, decidimos la semana que viene tener cerrado el local, solamente de lunes a viernes porque la idea es que el sábado 19 podamos estar ya en el nuevo local. Así que bueno, la semana que viene Frida en San Martín y Leritier va a estar cerrado, pero bueno, a partir del 19 las esperamos en Belgrano 1047. Abrirán en nuevo comercio y con nueva temporada, ya vemos que están ingresando nuevos productos y nuevos estampes para lo que es primavera-verano. Sí, así es. De a poco va ingresando mercadería, con eso también estamos lidiando con la pandemia porque las entregas son más lentas. A esta altura del año anteriormente ya teníamos casi toda la temporada, pero bueno, ahora eso no pasa. Pero sí, ya lentamente empezaron a entrar todo lo que es estampes nuevos. La semana que viene van a entrar los Twinsets, que son bien para esta temporada. La onda marinera, que a las señoras les gusta mucho. Y también vamos a apuntar a blusones, camisolas. Ahora viene mucho todo lo que es talle único, que queda cómodo para cualquiera. O sea, realmente se lo van a poder poner cualquiera, no vamos a lidiar tanto con el tema de los talles. Y también vemos que continúan trayendo lo que es talles, y sobre todo talles grandes, en todo lo que es lencería, que es el fuerte por ahí de Frida. Exacto, sí, esa está buena la pregunta, Rocío. El tema de lencería cada vez está más fuerte. ¿Por qué? Porque el mercado ofrece una amplia cantidad, y cada vez más, y hay veces que es muy difícil conformar a todas, pero bueno, en eso estamos. Y bueno, queremos destacar hoy principalmente que a veces el mayor problema se presenta en los talles grandes. A veces hay chicas que creen que porque tienen 110, 115 y hasta 120, por ahí no se pueden dar el gusto de tener una prenda más sexy, digamos, algo con encaje, algo más arreglado, algo de color, porque si no siempre estamos en el blanco y en el nude. Y realmente han llegado cosas muy lindas. Están entrando cosas nuevas, las fábricas están esmerando a eso, y en unos colores preciosos. Así que bueno, siempre en todos los talles, pero ahora especialmente hacemos hincapié en los talles más grandes para que se animen y vengan, y realmente van a ver cosas preciosas. Hablábamos fuera de micrófono acerca también de una buena idea muy solidaria que tienen desde Frida, que la van a poder llevar a cabo en las próximas semanas. La idea es cuando merme la situación epidemiológica aquí en la ciudad, pero queríamos que le cuentes un poco a nuestra audiencia acerca de qué se trata esta idea tan solidaria que han tenido. Sí, la verdad es que eso nos tiene muy contentas. Esperemos que esto de la epidemiología y de la pandemia nos colabore un poco, porque creo que es una idea que le va a gustar a la gente y que aparte nos va a permitir a todos colaborar. La idea es, tenemos una muy buena cantidad de prendas, pijamas, camisones, inclusive lencería. Por supuesto, todo de las marcas que trabajamos nosotros, todo de primera calidad, no tenemos nada de segunda. El único secreto es que está discontinuado, digamos, o sea, no tenemos el mismo modelo en todos los talles. Pero bueno, las mujeres sabemos que un camisón y un pijama no pasa de moda. O sea, a uno se compra a veces algo nuevo o le regalan por una cuestión de estampados y demás, pero tenemos cosas muy lindas que las vamos a poner a precios, no diría razonables, vamos a decir precios locos, que no van a poder creer los precios que vamos a tener. ¿Eso en qué va a redundar? En la solidaridad. Nosotros decidimos con Marilés que esa venta sea una venta solidaria, que la mitad de lo que se recaude, digamos, va a ser, por supuesto, para nosotros, pero la otra mitad, el 50%, va a ser para la Fundación Virgen de Luján. ¿Eso qué significa? Que para que las cosas sean bien transparentes, van a venir al local, va a ser en el local de Leritier y San Martín. Contamos con la ayuda de la dueña de este local, que siempre ha sido muy generosa con nosotros, y esperamos entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, poder llevar a cabo este evento. Y bueno, va a ser muy simple y muy transparente, sobre todo. O sea, viene una persona, compra mil pesos, 500 pesos nos da a nosotros, y los 500 restantes lo va a depositar en una urna. Y bueno, cuando termine esa, que van a ser unos cuatro días aproximadamente, los vamos a volver a llamar a ustedes, vamos a destapar la urna delante de la gente. Y bueno, todo lo que haya en esa urna va a ser para la Fundación. Que creemos que va a ser una cosa importante, porque creo que la gente se va a aprender, porque hay cosas muy, muy lindas.